¡Esa! ¡Esa! Decí, por Dios que las da, que estoy tan cambiado, no sé ya quién soy. ¿El cual lenguaje es tranquilo? Me mira sin comprender, me ve perdiendo el jardín, hace cuanto querré, y ya me ha nacido. ¿No ves que estoy merejado, no hay ni siquiera en tu corazón? Decí, por Dios que las da, que estoy tan cambiando, no hay ni siquiera en tu corazón, no hay ni siquiera en tu corazón. Decí, por Dios que las da, que estoy tan cambiando, no hay ni siquiera en tu corazón, no hay ni siquiera en tu corazón. Decí, por Dios que las da, que estoy tan cambiando, no hay ni siquiera en tu corazón. Decí, por Dios que las da, que estoy tan cambiando, no hay ni siquiera en tu corazón. Decí, por Dios que las da, que estoy tan cambiando, no hay ni siquiera en tu corazón. No me has dejado ni escucho la granza De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' complicar Tu moja dinamita e incalme al pesar